Muchas gracias Liz y continuamos con más aquí en Como Cada Mañana y ya me encuentro aquí con Ludi Pérez, ella es especialista en estimulación temprana y el día de hoy trae excelente tema, ¿por qué los niños dicen groserías o malas palabras? Bienvenida Ludi, muy buenos días. Hola, buenos días Xochitl y este tema pues, ¿por qué dicen malas palabras? Pues es porque los papás decimos malas palabras. Escuchen a los papás. Pero te vas a dar cuenta que el lenguaje desde muy pequeño se les empieza a desarrollar. A veces me dicen, ay no es cierto, de verdad que un niño a partir de los 12 meses empieza, a lo mejor todavía no pronuncia perfectamente las palabras, pero es un niño que constantemente, Xochitl, va a estar repitiendo todo lo que yo diga. ¿Y por qué me dicen, bueno Ludi, pero por qué repite más las groserías o las cosas? Como las cosas buenas no se ve. Exactamente, ¿por qué repite más unas cosas que las otras? Yo creo que normalmente cuando nosotros decimos groserías o palabras pues fuertes, es porque siempre le damos cierta entonación y nuestro pues, yo les digo, nuestros rasgos físicos, nuestro mensaje corporal y faciales, así como con muchísima, como énfasis, énfasis y normalmente pues los niños nos observan. Y cuando es algo que les agrada, porque cuando estamos enojados hacemos gestos, por lo tanto los niños van haciendo como ese hábito o van diciendo esas palabras. A veces me dicen, Ludi, ¿cómo puedo hacerle? Pues lo primero que tenemos que hacer es quitar pues la palabra que siempre decimos que normalmente vamos en el tráfico, se nos mete un carro, o no estamos enojados, o nos pegamos en el dedito chiquito del pie y pues decimos la palabrota. Lo importante es empezar a hacer el cambio desde mi persona como madre, como papá, para que este niño ya no la repita. Y la otra cosa es que puedo empezar a hacer, se llama la caja o el baúl, o como ustedes quieran llamarle, de las palabras bonitas. A veces los niños no entienden que pues, pues nuestro lenguaje es muy común, ¿no? Y siempre lo estamos haciendo, pero ellos no entienden el doble sentido, ellos no entienden los chistes o no entienden que lo estamos haciendo nada más por llevados. Realmente no lo comprenden porque pues tienen que desarrollar ciertas habilidades para poder comprenderlo. Por lo tanto, la caja de las palabras bonitas se utiliza para que cuando este niño diga alguna palabra que no pues, que lastima, que hiere o que resulta que es un poco molesta para otra persona, entonces podamos darle una alternativa. En esta caja pues yo pongo pues te quiero, lo siento, este, abrazo. Palabras de manera amable. Amables, amables, amables para poder darle la, como esa alternativa. A veces como mamás lo que hacemos es que decimos, no, no se dice eso, y estás castigado, o pa, no, hasta le podemos pegar en la boca. O qué podemos hacer, por ejemplo, dicen una palabra que nos molesta que la digan, ya sea mala palabra, o una palabra que a lo mejor no es mala palabra, pero que no se escucha bien. Así es. ¿Qué podemos hacer? Y es que esa es la reacción. Que no se escucha bien. ¿Por qué dices eso? Esa es una grosería. Ah, sí. Entonces, ¿qué podemos decirle como padres? Es lo que exactamente, lo que tenemos que hacer, pues entonces utilizamos lo que es la caja en las palabras bonitas, o palabras adecuadas, como ustedes quieran llamarle. O amables, como lo comentan. Y entonces decirle, cuando tú quieras decir la palabra tonto, cuando tú quieras decir tonto, entonces puede decir otra palabra. Si no me explico, no me gusta. Si no me explico, porque a veces los niños no saben cómo expresarse. Feo. O sea, no lo sé. O feo, si no me explico, me desagrada. Normalmente los niños, te digo, desde muy pequeñitos empiezan a repetir, y repiten, ni siquiera saben el concepto de las palabras, o cuándo utilizarlas, pero ellos solo van a repetir. ¿Qué pasa? Que un niño de tres años ya sabe el concepto de estas palabras. Entonces es cuando yo empiezo a ampliar todavía más su vocabulario, y pues saco esta caja o esta alternativa. No tiene que ser una caja, puede ser un folder donde yo pegue palabras bonitas, que él puede, pues, adecuado. Un tambito, ¿no? Un frasquito, algo donde tú dices. Lo que sea donde le podamos dar esas alternativas. Claro. Te vas a dar cuenta que realmente, pues, cuando decimos groserías, pues, yo creo que todas las personas las decimos, porque llega un momento que nuestras emociones sobresalen. Florecen. Florecen. Y entonces lo que hacemos es que, pues, nuestros niños nos observan, y lo que estamos enseñándoles es que por medio de, cuando yo siente esa emoción, entonces yo emito una palabra. Expresamos, ¿no? Así es, pero esa palabra puede lastimar. Es importante decirle que cuando es una palabra que, en este caso estamos hablando de una grosería, realmente decirle que esa palabra lastima a la otra persona. Entonces, cuando yo le estoy diciendo que lastima es como decirle, cuando yo te, cuando te jalan el cabello, ¿te duele? Sí. Cuando tú dices esa palabra, también duele. También esa persona se siente triste. Porque a veces pensamos, y vamos creyendo como niños, y vamos creciendo, que las palabras no lastiman. Y entonces vamos diciendo gran cantidad de palabras que realmente podemos herir a una persona. Es importante enseñarle que así como un golpe duele, las palabras también. Puede lastimar mucho, y más a los niños, porque los niños no entienden. No entienden el aspecto de que podemos decir, a veces decimos, ay, qué tontito. No sé si alguna vez lo hemos, ay, no seas tontito. Y el niño no va a entender que nosotros lo estamos haciendo por gracioso. Ay, está bien loquito mi hijo, está loquito. Pero realmente cuando estamos asociando... Pero no es una palabra correcta para usarse. Así es, entonces el niño empieza a pensar que tiene un problema, y se la va creyendo. Se lo explico, y no, por qué tú lo estás haciendo por amor, o por un cariño, o por juego. No, pero ellos no lo comprenden, Xochitl. ¿Y qué pasa? Que van creyendo que es el loco, que es el travieso, que es el espejo, entonces... Por eso entonces mejor hay que catalogarlos con palabras. ¡Qué inteligente! ¡Qué niño también! ¡Qué buen niño! ¡Qué amable eres! ¡Qué serviciar! Exactamente, utilizar los dedos. Para eso sirve el frasco o la caja, lo que ustedes llaman, de las palabras bonitas, donde podemos utilizar esas alternativas. Porque a veces como papá Xochitl no nos damos cuenta, y vamos creyendo como el gordito, que a lo mejor no es una grosería, porque realmente no lo es, pero este niño, ¿qué es lo que va pasando? Que va creciendo con la palabra, pues yo soy el gordo en la familia. Siempre, ¡ay, mi gordo! ¡Ay, mi calabacita! Y entonces como siempre es el gordo, es un adulto que siempre va a ser el gordo. Es importante entonces entender que las palabras tienen un significado. Claro, y muy fuerte. Exactamente, y se pegan, yo les digo, en el alma quedan, y quedan tatuadas. Fíjate que a mí me tocó un caso que siempre le hablaron en diminutivo, por decir, no sé, Pedrito, ¡ay, dile a Pedrito! Dile a Pedrito, o sea, Pedrito tiene cuarenta y tantos años, y sigue siendo Pedrito. Entonces, lo que comentaba en alguna ocasión un psicólogo es que nunca hay que hablarles en diminutivo. Porque, por ejemplo, a ese Pedrito, que ahora es Don Pedro, ya, entonces su autoestima, todo, es en chiquito. O sea, él mismo ya lo dejaron así como inservible para el resto de su vida, porque de Pedrito y Pedrito y Pedrito, y a veces ese error cometemos los padres. Exactamente. Ese es Pedro, no Pedrito. Exactamente, tampoco son los deditos, los ojitos, porque entorpecemos lo que es el lenguaje. Es muy fácil. El lenguaje correcto. Así es, es fácil. Lo que quiero enseñarles es que a lo mejor me dicen, Luis, que yo no digo groserías en la casa, pero de repente ya entró a la guardería ahorita que platicábamos con tu niño, y pues de decir muchas palabras ya empieza a decir groserías o palabras. Dices, ¿de dónde las agarras? Así es, también entender que decimos, ¿sabes qué? ¿Dónde escuchaste esa palabra? Y darle el alternativo, que yo entiendo que tú estás enojado que dijiste esa palabra, pero tú puedes decir esto. Puedo decir, no me gusta, no quiero. Se me explico decir, ¿eres un tonto? O me enojé. Exactamente, estoy enojado. Claro, entonces te digo, como padres tenemos esa gran responsabilidad de entender que también lo que nosotros transmitimos también es por palabras y se quedan esos ejemplos. Y a veces pensamos que ni nos escuchan. Pero la verdad es que se queda, todo se queda, pero acuérdense que un niño chiquito, un niño de tres años, pues no entiende, no comprende a veces esos dobles significados de las palabras, entonces tenemos que ser bien específicos. Perfecto, muchísimas gracias Ludi por esta charla tan amena y bueno, que la verdad para todos los que tenemos papás, digo, hijos chiquitos que somos papás, la verdad que yo sé que al igual que a mí, les sirvió mucho. Así es. Y que te quieran contactar, ¿en dónde Ludi? Estoy en el número 664-171-2135 y en mi página de Facebook, estoy como Ludi Pérez, Ludi Taller, también me pueden buscar en internet. Claro, ahí que le pongan Ludi y le aparece. Todos salen, Ludi Taller y todos salen. Muchísimas gracias. Gracias a ti, te esperamos el próximo martes Ludi. Con esto nos vamos del otro lado del estudio con Javier. ¿Qué nos tienes Javier? Vamos contigo. Gracias.